Antes de despedirnos, debo de compartir con usted esta información que surge de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, que informa que ha dado inicio a la averiguación previa penal correspondiente con motivo de la desaparición del estadounidense Harry Denver, quien con fecha 25 de enero pasado salió de la comunidad de Macheros, en el municipio Donato Guerra, Estado de México, con la finalidad de desplazarse al Estado de Guerrero. Con fecha del 5 de febrero, dice esta información oficial del año en curso, ante la Subprocuraduría Regional de Justicia, con residencia en la ciudad de Zitácuaro, acudió Joel Moreno Rojas para denunciar la desaparición de su amigo Harry Denver, de origen francés, y quien también cuenta con nacionalidad americana. Joel Moreno informó que el día 22 de enero, Harry llegó a su casa ubicada en la comunidad de Macheros, y ahí estuvo hasta el día 25. Ese día se despidió para trasladarse a Ciguatanejo. Desde entonces, esta persona ya no tuvo contacto con él. El compareciente, o sea, el amigo del Estado de México de Harry Denver, Joel Moreno Rojas, señaló que recibió una llamada de parte de Sarah Ashley Shear, novia de Harry, quien le informó que había perdido comunicación con él desde el 25 de enero pasado. Harry Debert se desplaza a bordo de una motocicleta marca Kawasaki y traía consigo una casa de campaña, ya que nunca se queda en hoteles. Con relación a estos hechos, la representación social ya ha realizado diversas actuaciones en las que ha girado exhortos y solicitudes de colaboración a otras entidades de la República Mexicana. Además, ha sostenido intercambio de información con la Embajada de Estados Unidos en México. Asimismo, desde el día en que se notificó la desaparición, se implementaron y se mantienen operativos de rastreo y búsqueda por todas las zonas posibles por donde haya incursionado el viajero en su desplazamiento al Estado de Guerrero. Se presentó la denuncia en Michoacán debido a que, bueno, es la ruta para ir del Estado de México o una de las rutas para ir del Estado de México a Ciguatanejo. Podría también atravesar el propio Estado de México y llegar por la zona de Acapulco. En fin, hay muchas rutas, pero una de las rutas de las cuales pudo haber circulado este ciudadano francoamericano fue esta y ya se está tratando de localizar de esto. Ya se está hablando a nivel internacional y se están haciendo esfuerzos importantes para lograr ubicar a esta persona. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este martes 11 de febrero del año 2014. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Gracias por tu respaldo, mi querido Elí López. Un abrazo. Gracias a usted que nos sigue a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del Estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.